compañeros, hola, ¿cómo están? bueno, en este momento vamos a traer un ejercicio sencillito, algo sencillo, que es ¿cómo colocar una imagen a nuestro entorno gráfico? lo que yo quisiera es que cada uno de ustedes empiecen a jugar con esto, así se les daña el proyecto lo borran, no hay problema, pero vamos jugando con esta vaina miren, componentes, árbol de componentes component tree y la paleta entonces la paleta yo voy a buscar por ahí texto, esto no me suena a nada de imágenes, botones no me suena a nada de imágenes, entonces un imagine botón, en algún momento lo podríamos hacer, un botón tipo imagen, widgets entonces por acá aparece un imagine view pues ese me interesa podría ser ese, un imagine view ¿vale? si notamos con la aplicación nuestra si tenemos ahí un imagine botón pero eso no se puede quitar y bajar acá, listo entonces tenemos acá nuestro imagine view y el imagine view ¿qué vamos a hacer? entonces nuevamente ¿cómo fue esta vaina el juego? entran a paleta después de que entran a paleta empiezan acá a explorar a jugar, jueguen con esto no hay problema que dañen esta vaina esto es para que se dañen nadie nos va a cobrar nada vamos a widgets en widgets pero ahí aparece imagine view la cogen, la jalan y la llevan a donde donde la quieran poner ¿sí? para que todos estemos estandarizados con el mismo proceso la coloco acá ¿sí? y le sale este submenú entonces en este submenú donde dice más le damos más y en más vamos a importar una imagen si la atribuyeran en su disco duro entonces van al sitio donde ustedes la tengan en su computador para mi caso está en esta ruta entonces una ruta algo larga sí, lo sé de verdad pero entonces es mi caso cada uno de ustedes va a mirar donde tienen sus imágenes muestras entonces yo por acá tengo imágenes muestras de un ascensor veamos a ver si yo tengo una imagen muestra de un ascensor sondas esta imagen como la estamos trabajando sobre un ascensor me va a tocar primero bajar una imagen de lo que yo quiero trabajar ¿sí? y ahí sí entonces coloquemos ascensor por ejemplo imagen y donde hay un ascensor un ascensor bonito a mí me gusta más como cómico ascensor cómics por ejemplo este está interesante este es el que voy a manejar ¿bien? me parece trabajémoslo entonces lo guardo ¿cierto? debo esperar que sean archivos punto archivos que sean jpg para que puedan subirse fácilmente guardar imagen como donde quieran yo la voy a colocar en el escritorio le voy a colocar ascensor y la guardo como un jpg ¡pah! ahora el problema es el siguiente miren noten si bien que la imagen esta imagen que tengo tiene un fondo blanco o sea que si ustedes la colocan en la aplicación cuando corra cuando corra la aplicación va a aparecer con ese fondo blanco ¿bien? esta imagen es bonita podría servir pero es mejor imagen que sea transparencias en transparencias así eso que aparece ahí como en blanquito cuando la coloquen cuando la coloquen va a estar totalmente en transparencias pues está muchas veces cuando son en transparencias aparecen como una cuadrícula pero mentiras cuando ustedes la cargan nuevamente ¿si? esta la voy a guardar por ejemplo les aparece que no es un jpg pero no es en transparencias ¿bien? entonces bueno nos vamos a dar cuenta con el hacer nos vamos a dar cuenta si es o no es ¿si? no sé un ascensor en transparencias ascensor en transparencias ¿si? una imagen que aparezca en transparencias para evitarse los fondos blancos si llegaran a tener por ejemplo si yo cojo esta silueta quiero la silueta no quiero el fondo blanco de ella entonces son imágenes en transparencias que me interesan a mi a manejar en las aplicaciones y a ustedes los que están acá acompañándonos bien como ya la guardé por ahí algo por ahí ya guardé algo entonces me voy donde las tengo guardadas entonces yo las tengo guardadas en mi escritorio y por aquí debe haber algo que diga ascensor en transparencias voy a subir las dos al tiempo esta y había guardado otro que era ascensor pero no me apareció no sé dónde lo metí bueno eso eso está bien por ahí démosle a ver parece parece que está en transparencias parece que está en transparencias miren que no tiene un fondo blanco ahí cuando se va a trabajar ascensor transparencias listo si noten noten la traje o sea antes es cuando traen el menú después de ese menú llega acá en este menú pueden utilizar empezar a cacarrear también para aprender esto yo normalmente lo trabajo así acá es el peso de su imagen 40,23 kilobytes y pues esta es la imagen que vamos a importar ahora en el manejo de la imagen tiene que ver que la imagen sea rectangular como está haciendo mi cámara una cosa es que si quieren trabajarla rectangular normalmente las aplicaciones se trabajan rectangulares y otra cosa es cuadrada esta imagen por lo que es tiene un concepto más cuadrado que rectángulo creo que me va a abarcar más espacio ¿vale? si la coloco nótese bien ahí lo que va a pasar entonces la coloco o no la coloco opa y ahí que hice o la embarré parece que Miguel la embarró otra vez Wigget ImagineView ImagineView la colocamos y en ImagineView señalo la que ya había importado la señalo y le doy ok miren esto es a lo que me refiero acuérdense que su celular tiene un componente rectangular donde hay mayor altura entonces pues si quieren trabajar esta listo la podríamos trabajar hay que reducir su tamaño su tamaño entonces la cojo desde esta esquinita y la empiezan a reducir o desde esta esquinita o desde aquí bien hay que empezarle a canellar de donde la podemos empezar a reducir pero creo que pues no estoy acostumbrado a hacer imágenes así más al componente largo que al ancho me gustan más imágenes al componente ancho que largo ¿sí? para que tenga como una mejor trazabilidad visibilidad hágase entender eso bien entonces componente miren este en este momento tiene un componente ancho este en este momento tiene un componente largo ¿sí? y es mejor utilizar que sean componentes largos para que puedan ingresar bien a nuestra pantallita que componentes que sean anchos ¿sí? miren miren como nos tapa espero a ver si entendernos bien eso entonces bueno déjame por ahora ya después puedo estar cambiando a mi gusto la foto por mi por ahora está bien pero si esa es la foto y si esa es ImagineView identifiquenla entonces la vamos a identificar porque van a meter más imágenes y más imágenes y puede estar pasando algo entonces ImagineView ¿qué? eso es mi primer ImagineView 1-1 ¿listo? ImagineView 1-1 ahora le vamos a dar refactor que me la rebautice que quede bauticida ahora falta una cosa ¿qué falta? guarden si no guardamos esto no vamos para pereiras entonces guardemos esto ¿por dónde dice guardar? ¿dónde dice guardar? control S ah bueno control S ya me voy aprendiendo los comentarios ya quedó guardada aplicación para controlar su ascensor con un TextView este TextView que arrancamos y trabajamos está aquí ingresamos un TextView ¿no se acuerdan cómo era el TextView? bien entonces veníamos por acá los widgets Text jalamos el TextView jalamos el TextView lo colocamos donde quieren ¿cierto? donde sean y en el texto le vamos a colocar ¿qué? pues aplicación para controlar su ascensor ¿listo? Enter me cambian el color de esto está con un color que no es de C vale lo quiero un color blanco y me cambian acá en TextColor lo colocamos en blanco vamos a colocar cuál es el blanco entonces el blanco hay veces que no lo toma por defecto le coloque ahí un H y creo que ya me lo tomó ya me debía haber tomado el color blanco no miren que está con acá un 0 un FF es FF eso es el ya el 0 ¿vale? y colócalo en negrilla que quede ese entradito y FF que quede ese entradito yo quiero cambiarle el tamaño eso está muy pequeño un 34 digamos algo así ¿vale? allá quedando esto allá quedando esto con un TextView pero como ya lo tenía arriba pues lo voy borrando entonces tengo mi TextView mi ImagineView aplicación para controlar su ascensor ¿bien? podríamos estar arreglando ingresar arrancando ¿desde qué? desde el menú de introducción al usuario una SuperMac bienvenidos una aplicación para su compras al fin y al cabo todos estos son TextView y por aquí abajo ya lo habíamos trabajado en alguna ocasión un Text para que ingrese el nombre lo que él el usuario se le pide entonces acá se le diría ingresa su nombre bueno ¿y cómo vamos a hacer ese cuento? ya lo habíamos contemplado en otro en otro video formación ¿cierto? nos vamos y dentro de EditText vamos a buscar un EditText dentro del Text vamos a buscar un EditText solo aparece un TextInput que en alguna formación con ustedes en este curso complementario se trabajó como no quiero traer un TextInput sino un EditText ¿qué hacemos? se las pongo así fácil váyanse a la línea de código no aparece esto en el entorno gráfico hasta ahora no he podido encontrar un EditText desde el entorno gráfico no sé dónde está el EditText no sé dónde está entonces me tocó trabajarlo desde código entonces les voy a dar el código para que hagan su EditText que lo sepan trabajar desde el área del código ¿vale? vámonos a la área del código ¿cómo era? se nos olvidaba entonces vámonos al código tiene el código por acá está el TextView y la ImagineView este ImagineView si notan acá tiene un error hay que arreglar algo en ese ImagineView me está apareciendo en rojo tiene algún error pero como les había prometido vamos a traer nuestro EditText ¿cómo se metió ahí? de Design Mefi a Code entran a Code y por acá vamos a traer nuestro EditText entonces inicia con el menor ¿sí? y finaliza con el mayor para que pueda la linecita que vamos a incrustar estar ahí ¿y es un qué? un EditText míralo ahí aparece ¿no ves? míralo ahí está ese es el que tienes que señalar EditText señalalo listo entonces tenemos nuestro EditText abramos espacio porque el EditText necesita más 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 elementos para trabajar y al finalizar para que no marque error necesita una puertica cierre la puerta este cerra la puerta ahí acabo de cerrar la puerta EditText ¿vale? entonces ¿qué atributos voy a trabajar ahí? primero un Android todo lo que sean atributos le van a dar siempre dos puntos Android Android dos puntos son los atributos identificador como les decía hay que identificar hay que identificar esta vaina ¿cómo lo vamos a identificar? pues yo diría que es nuestro primer EditText dejémoslo así ¿no les parece? entonces edic-piso coloquemoslo edic-piso edic-piso y 11 ¿sí? primer EditText de mi primer entorno gráfico ahora para que me coja ¿cierto? para que coja el identificador tienen que darle arroba ¿sí? y ahí te aparece que vas a cambiar el atributo identificador arroba ¿qué? plus identificador arroba plus id estás cambiando el atributo del identificador ¿listo? entonces bueno ya cambiamos ya le dimos un identificador a nuestro EditText ¿vale? salve ahí hay algo más mire me está diciendo que no tiene height ni width entonces como somos tan buenos mal inglés height es ancho y width es ancho y largo ¿sí? de pronto también puedo estar equivocando uno de esos dos es ancho y el otro es largo inserte el atributo height le voy a dar click mírelo ahí ya me lo insertó ¿vale? entonces me falta el atributo height venga a ver entonces en height ¿cierto? que yo acostumbro a trabajar en height va a ser un atributo que sea autoadaptar al espacio y al contenido entonces colóquenle un simple grab content mire que él mismo les predice lo que hay que colocar el siguiente vámonos con otro entonces va a ser el siguiente android ¿cierto? siguiente atributo cogílo copié o si quieren ni siquiera cógenlo copiá no creo que nos va a decir lo que falta nos va a decir por acá falta algo mire cuando señalo lo rojo me dice en el señal de lo rojo él me va a decir le falta y colocarle algo ¿cómo fue que me salió doble clic? bueno no, no sé no me salió me había salido gracias a ese errorcito de ahorita me salió esto que era lo que me faltaba colocarle él también me está pidiendo entonces ya tiene el ancho pero falta el largo entonces la misma vaina android siempre son sus atributos que pedíamos cuando era en la parte gráfica lo que empezaban a cambiar desde gráfico acá se hace pero desde el lado de código y las dos son importantes electrónicos redes los que estén aquí es importante manejar esos dos entonces bueno he cambiado el ancho pero me falta miren este y me está diciendo debe ser requerido debe ser requerido ¿vale? entonces otra vez guión piso míralo ahí abajo te dice wik démosle clic apareció ¿cómo lo voy a trabajar? también que se autoadapte entonces grab content control c ni lo voy a pegar le voy a dar w miren apareció grab content ¿vale? ya está se está adaptando ¿vale? de ahí en otras variables otros atributos importantes entonces me interesa que que el compañero que está ingresando el texto ¿cierto? aparezca primero el texto centradito lo que él ingresa aparezca centrado entonces nuevamente nos vamos a los atributos Android ¿de quién? los atributos del texto ah bueno que mi texto que se va a ingresar salga a una forma de alineación ¿y cuál va a ser? la centrada quiero que esté centradito el tamaño del texto que va a ser visual del usuario que está escribiendo para que salga en la aplicación la interacción que está le haciendo el usuario en la aplicación el tamaño de la letra no puede ser muy pequeñito si manejo otra vez Android como siempre Android dos puntos el tamaño te exice por ahí lo trabajamos en la parte gráfica te exice que no sea ni tan grande ni tan pequeño si le dan un cero pues no va a haber nada pero se lo van a manejar en una unidad de dimensión que es la SP ¿sí? en SP nada de EP ahí hay varias dimensiones si dieron cuenta cuando acá leí el cero aparecen varios tipos de dimensiones ¿sí? entonces de P in milímetros PT PX no lo vamos a trabajar en SP ¿sí? pero cero es una vaina muy pequeña yo diría que para esto estaría bien un 24 SP para que se brinde y se autoadapte en el contenido distinto de X celular al que van a trabajar bien pero quiero que hagan una cosa primero entonces ya estamos centrando el texto que el usuario va a ingresar pero por aquí pero ya han visto que los textos a veces cuando uno ingresa aparece como una transparencia al fondo que nos indica que tenemos que colocar en el texto que aparezca esa transparencia indicándole al usuario usted tiene que meter esta cosa usted tiene que meter esta cosa vamos a darle entonces lo mismo es un atributo Android dos puntos y el atributo que vamos a manejar es como transparencia como hint como algo una sombra una sombra que aparezca en el texto diciendo algo ¿sí? y acá es ingresar tu nombre ingrese su nombre o ingrese su nombre ingresar su nombre creo que queda mejor ingresar su nombre entonces por aquí ¿qué era este? era era esto era transparencia era transparencia ¿sí? para que el usuario sepa que tiene que ingresar esto era centrar el texto centrar el texto que el usuario está ingresando y este es el tamaño del texto el usuario ingresa el texto que el usuario ingresa ¿vale? aquí es forma de autocontenerse en el espacio autocontenerse en el espacio dimensional en el que se está mostrando ¿vale? entonces quitemos todo esto eso eran como comentarios los comentarios no se colocan así pero es para que nos vayamos tan teniendo una referencia quitemos todo esto si notan sigue presentándose un error en EITTEX miren que está chuleadito en rojo ¿lo ven? allá arribito así mirenlo mientras yo quito esto miren que ahí aparece está con como con algo abajo rojo ¿por qué? porque EITTEX no está contenido todavía en el constranlayut no lo hemos contenido entonces coloquemos esto de tipo split mixto cerremos aquí un poquito de paso acá los atributos y veamos que está pasando en nuestro contenido veamos que está pasando en nuestro contenido para esto lo voy a trabajar en negativos y esto está súper desordenado miren totalmente desordenado entonces bueno para esto voy a quitar primero esta adaptación que se hizo esta integración la quito a ver permítame la señalo si me deja permítame no no me está dejando entonces bajémoslo un poco y ahí sí ya acá hay que hay que ser como mañosos para poder quitar esta adaptación hay veces que en las adaptaciones nos van y llegas y llegas y llegas y la cae de quitar bajamos el Imagine View y por acá el EITTEX pues ¿dónde va? debe ir por aquí abajo ¿cierto? el EITTEX entonces ya viene mi imagen aplicación para su ascensor un TEX EITTEX que nos va a decir el EITTEX que ingresa el nombre del usuario mírenlo ven el atributo que les dije que estaba desde el código miren el atributo está en el código ¿dónde? ¿dónde está? se me olvidó ¿dónde estaba el atributo en el código? entonces míralo estaba hint acá pero en la parte escrita que lo tienen que hacer lo tienen que usar aunque no nos guste y mírenlo acá desde acá ingresar su nombre acuérdense que el EITTEX cuando fui a la paleta no aparecía en la paleta gráfica el EITTEX no aparecía no lo veía entonces me tocó desde el entorno gráfico echarlo código ¿vale? pero ya ahí cuando arrancó empezó a salirme todos los atributos de él entonces ¿qué hemos cambiado desde el código? comparen código comparen código frente a atributos miren frente a atributos entonces frente a atributos quieto quieto ahí no quiero que usted dale más dimensionos no se no espere a ver ahí bueno entonces miren hasta el momento que llegamos que en la línea de códigos tenemos un ConstrainLayout miren el ConstrainLayout y acá inmediatamente me sale ConstrainLayout ¿cómo están los atributos? ConstrainLayout y un piso 1 ¿dónde se le cambió el nombre acá? en el identificador en la línea de identificadores de Android los atributos de Android se le está cambiando el identificador a un ConstrainLayout míralo acá está ConstrainLayout ¿vale? ¿qué más tenemos? un TextView ¿dónde está ese TextView? ¿ves? señalé en el código y míralo aparece este es el ConstrainLayout lo voy a señalar 3, 2, 1 y míralo ahí apareció apareció el TextView y ¿cómo está identificado? desde los atributos dice 11 venga será que sí es cierto míralo acá dice TextView11 ¿vale? y que tiene una adaptación tipo GraphContent para el ancho y el largo en el texto le colocó usted algo acá fue el largo que lo colocó ah bueno le colocamos aplicación para su ascensor es más fácil el código es mucho más fácil pero esto no es no hay que dejarlo de lado ni una ni otra ni acostumbrarse allá ni acá las dos ¿vale? me parece que es importante que las dos se trabajen acá la alineación para ese TextView por ahí le empezamos a manejar una mano miren TextColor TextCise abajo el ImagineView no el EditText todavía no tiene todavía no tiene un tamaño o sí TextCise ya tiene un tamaño bueno ya le metí mi TextCise volvámoslo a positivos yo creo que acá falta algo importante ya tiene ingresar su nombre pero él no le ha dicho ¿sí? no le ha dicho algo bonito al usuario que le interesa como mucho gusto esta es la aplicación para tal cosa un momento a ver acá como esta como la subimos acá entonces el nombre de la aplicación es importante sumamente importante en el otro lado ya la tenemos no hay una entrada de arranque dándole un saludo falta un llamado un llamado de saludo al cliente lo que hace la aplicación pero ya le estamos diciendo ingresar su nombre por aquí abajo ingrese su no aquí ingrese su nombre caballero por favor acá entonces comparando la lista que tenemos falta el nombre de la aplicación ¿está el nombre de la aplicación? sí no está lo que hace la aplicación pero no está el nombre de la aplicación falta el nombre de la aplicación entonces coloquemosle el nombre de la aplicación así algo así como le colocamos ahí supermark app ¿listo? entonces de esto supermark app no sé sería ascensor app ahora micrófonos ¿cómo se dice ascensor en inglés? que me vayan ayudando ¿cómo se dice ascensor en inglés? ¿vale? elevator ascensor bien en inglés gringo o británico elevator bien en inglés ascensor se dice elevator elevator muy bien ese acento me gustó muy bueno ese ascensor entonces listo arrancó nuevamente grabación ya para hacer los cortes ¿listo? 3, 2, 1 como falta el tipo el nombre de la app de la aplicación eso es un simple ¿qué? otro text view y lo voy a coger y copiar toda esta vaina todo esto que tengo ahí control C y lo pego por aquí arribita entonces mírenlo ahí le doy espacio busco espacios control B ya tengo otro text view me van a aparecer con errores sí señor porque se me está identificando nuevamente como el 11 y este no va a ser el 11 es bueno ordenarlos el que vaya más arriba sea el primero entonces bueno por ahora dejémosle en 12 por ahora esto ya lo cambiamos ahí en la línea de código por ahora el 12 ¿cierto? y esto va a ser ¿cómo era? a ver ¿cómo es que empezaba? primero app supermark app entonces sería app ¿cierto? elevator 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 app elevator app vale ya la tenemos ahí ¿qué es entradita? ¿con qué tipo de letras? FF ahora el tamaño a mí me gusta darle este tamaño pues saltemos el tamaño está en 36 SP ah bueno entonces no va a ser 28 sino va a ser 36 miren que ya todo lo estoy haciendo desde el código depende de lo que usted al principio háganlo con lo gráfico les va a facilitar lo que quieran lo que quieran toneladas pero después hay que empezar a camellarle un poquito acá no es difícil no es difícil es de práctica como todo en la vida y acá ya empecé todo esto que era la integración a mi constranlayo yo las integraciones se las voy a quitar por ahora no me interesa aquí arriba tengo un error que es SP y debería estar saliendo con error porque me dicen no está integrado al constranlayo favor arrégleme ese error ahorita ya lo arreglo en un momento ya va bueno el textview entonces por acá tenemos otro textview ¿qué más viene pues de nuestra guía? entonces supermarapp el nombre de la aplicación elevatorapp o fuente de voltaje app sourceapp o para los de programación que algo más estructurado como la quieren la que quieran trabajar bien pero no hay una línea de saludo falta la línea de saludo acá es importante nuestra línea de saludo ¿cómo la hacemos? igual jugada control c y control b control c acá abajito control b la misma jugada textview ¿quién va a ser este? entonces ya me gustaría ordenar esto entonces creo que la aplicación para las compras el nombre la entradita la entradita del nombre de la aplicación debería ser nuestro textview 11 después viene ¿quién? viene después viene el bienvenidos entonces aquí en la línea de texto en vez de colocarle elevador le vamos a colocar bienvenidos eso es importante incursionar a nuestro cliente web ¿vale? nuestro cliente app eso no es cliente web sino app y acá pues acá se me olvida a mí debería ser esto pero estamos en español entonces viene por aquí ¿cierto? los signos de admiración bienvenidos tipo de letra ahora el tipo de letra el tipo de letra para esa yo creo que el bienvenidos viene con un tipo de letra mire lo voy a trabajar desde aquí bienvenidos viene con un tipo de letra que sea 20 dp entonces lo vamos a trabajar dice con 20 dp pero acá el problema es que estoy trabajando unos en dp y estoy trabajando otros en sp textice y acá este está en el a ver textview está en sp textice está en sp todos deben trabajar en sp en las mismas unidades entonces vamos a trabajarlo en sp ¿cuánto era? ay ya se me olvidó a mí ya se me olvidó entonces el bienvenidos ¿dónde estaba por aquí? bienvenidos lo trabajamos con 36sp que resalte más el bienvenidos junto al nombre de la aplicación 36sp entonces bienvenidos está sobre 36sp ¿vale? el color el tipo del color eso no es más solo android text ¿cierto? entonces ¿qué voy a trabajar en el texto? ¿qué atributo? color alineación tamaño estilo el estilo es para que quede negrilla también lo quiero en blanco no, no lo quiero en blanco ¿lo quiero en qué? lo contrario de blanco negro 1, 2 ¿cuántos ¿cuántos dígitos son? son 1 1, 2 3, 4 5, 6 son 6 1, 2 3, 4 5, 6 puro negro miren está cambiando allá negro bueno pero falta algo el numeral ya lo tiene para que lo traiga como sistema hexadecimal entiendo que de pronto los de red lo han visto algo de mantenimiento de computadores los de electrónica deben estar viendo esto con la serie de tutoriales de digital de pronto los de programación van a tener un poco de dificultad de entender el sistema numérico binario hexadecimal o tal ¿vale? esa es la serie de tutoriales que tenemos inscritos en nuestro portal web de electrónica así que es importante para los de programación también distinguir que es un número binario hexadecimal ¿bien? entonces debe estar en número binario para que si esté entrando en el sistema hexadecimal y lo entienda como hexadecimal me gusta blanco en este momento 1 2 1 2 3 ¿cuántos eran? 1 2 3 4 5 6 6 ¿ya? miren cómo cambia de fácil ¿vale? bienvenidos ¿todo está? sí sí compañeros yo sé que todo está aquí miren acá está todo después los arreglamos después los ponemos bonitos esperen tranquilos ahorita los arreglamos entonces llegan bienvenidos llega por aquí aplicación para sus compras ¿qué más falta? por aquí acercamiento de nuestro pantallazo inicial súper amarga aplicación para sus compras tenemos un entorno gráfico ingrese su nombre este de aquí abajo esta parte de acá abajo bueno este si me interesa es donde cuando le ingresa el nombre y le da enter ahí debe aparecer ¿qué? o enter o es de su celular le dan ingresar ahí debe aparecer el nombre ¿de quién? sí señores del usuario o sea que acá esto es un EITEX ingresar datos y acá esto es una salida de datos otro TextView no es más mírenlo otro TextView mírenlo cójalo acá esto es otro TextView vamos a empezar a trabajar eso entonces va a ser otro TextView de pronto acá lo que me interesa es saber el tipo del tamaño que lo quiero consolidar 14SP 14SP otro TextView entonces este era el nombre de la app aplicación para sus compras este TextView yo creo que va saliendo por aquí abajo ¿cierto? más abajito entonces vuelvo y lo cojo lo control lo copio pero no es sencillo copiéndolo de este control C control C lo voy a poner en 3 2 1 lo puse ya TextView entonces este ¿quién va a ser? este TextView ¿qué era lo que hacía? este TextView nos va a mostrar el nombre de la persona o sea que ahí no nos interesa que nosotros como programadores coloquien esto algo ahí sino desde la funcionalidad tan pronto el ingreso su nombre aparezca acá ¿listo? tan pronto ingrese su nombre aquí aparezca acá el nombre de él entonces no hay que ingresarle en ese ladito nada de TextView no hay que colocar nada coloquémosle por ahora 14 ya después los vamos ordenando en numerar bien ordenaditos 1, 2, 3, 4 ¿cómo deberían quedar? para hacer Graph Content ¿vale? le vamos a colocar un texto no le vamos a colocar ningún texto el texto se coloca de lo que viene el usuario ingresando ¿cierto? y el tamaño si me interesa el tamaño lo vamos a colocar de un 14 SP 14 ¡uh! no 314 no 14 SP ¿listo? con 14 SP yo estoy bien ahora sí voy a empezar a ordenar eso entonces tenemos nuestro primer TextView ¿qué era aquí? nuestro primer TextView era el nombre de la aplicación creo que este es el primero el nombre de la aplicación después del nombre de la aplicación hay que resaltar es el bienvenidos ¿dónde está por ahí? bienvenidos ingresar su nombre ¿no? aplicación ¿dónde dice bienvenidos? ah mire lo es este entonces ese sería como el 12 ¿cierto? acá me debe salir un error porque ahí debe haber otro con 11 listo sale bienvenidos después de bienvenidos ¿quién tendría que salir en este orden de ideas? el nombre de la aplicación el editor app no ahí tenemos el editor app o sea esto esto que viene acá este que viene acá es lo que hace la aplicación entonces control x y lo paso por ahí entonces estaba acá nombre de la aplicación después llega saludo al señor hola compañero bienvenido y después viene acá este otro TextView que es la introducción de que hace esta aplicación la introducción entonces viene TextView 11 ¿está bien? TextView 12 y el de abajo debería ser TextView ¿qué? 13 esto que está quedando ordenadito mire TextView 11 nombre de la aplicación TextView 12 bienvenidos TextView 13 aplicación para controlar su ascensor sigamos bajando bien este era que este TextView era para salir la salida del nombre entonces yo creo que este sería como el 14 pero antes de la salida del nombre antes de que el nombre salga hay que ingresar el nombre y el nombre ¿por dónde ingresa? por un Atex entonces control x lo tengo ahí en control x lo tengo ahí en control x y lo coloco ¿en dónde? aplicación para su ascensor este es el nombre ahí va a salir el nombre del usuario es una salida y acá esta es una entrada entonces ingrese su nombre ahí ya me quedó ordenadito es mi primer Atex mi primer Atex y ahora este es el TextView 14 junto a mi imagen pero es que la imagen me está quedando es como de último miren yo creo que la imagen iba después de ¿quién? no iba de primero control x y la imagen si no estoy mal iba de primero iba por aquí entonces ahí ya está quedando medio ordenado esto mirenlo medio ordenado medio ordenado ahora si nos dirigimos ya quitando código jalemos esto ojo con esta alineación a desarrollar código no se les olvide colocar esto porque si no esta parte final la embarramos entonces ya cuando tienen su programa hecho con solo ese Hello World ya les van a salir esta plantilla ¿sí? no vayan a borrar nada de esta parte desde acá de este mundo digital hasta este mundo digital porque la vamos a embarrar yo les envío este código en un tablero no se preocupen en un tablero y en este código ahora hay que ordenar la parte gráfica todo este diseño todo este cuento hay que ordenarlo yo diría que empecemos a ordenar esto todo este mundo digital para que quede ordenadito así ¿cierto? entonces pues sí empecemos a ordenar esto ¿cómo lo ordenamos? como les expliqué en la clase pasada empezábamos a seleccionar componente a componente entonces componente a componente vamos a seleccionarlo entonces esperen subo acá está listo corra y ya corra y ya ¿qué vamos a hacer? ordenar esta vaina entonces lo primero que debe estar en orden sería este señor ¿cierto? acá ya no me interesa el código me ha ido solo a design y ojo con esta parte el área de los componentes integrar los componentes primero imagine view después llega un text view después llega un text view o sea que acá vamos bajando esto vamos bajando esto ¿para qué? vamos bajando bajen todo bajen todo empiecen a bajar todo listo ¿qué llega después? el de Víctor A ya ahí está ¿después quién llega? bienvenidos ahí está aplicación para sus compras ingrese su nombre ingrese su nombre y ¿dónde está este text view? yo no lo veo ¿dónde está text view? mírenlo está aquí en que los negativos me da ese problemita ahí quedó mírenlo está negativo ni lo veo ni sé dónde anda por eso me gustan los positivos por eso me gustan los negativos trabajarlo porque ahí sí ya van a saber ahí tengo mi text view ¿sí? donde va a aparecer lo que el usuario ingrese en este hey text hey text ingreso text view salida hey text ingresa text view salida y ordenen los componentes entonces bueno ¿esto dónde lo van a colocar? ya depende de su entorno más a la derechita no más a la izquierda no en el centro como les dije al principio a los que entramos un poquito más tarde a mí me gusta más bien componentes que sean así como este más componente rectangular mírenlo es un componente rectangular que más cuadrado porque me va a gastar más área de la pantalla me gusta más un componente rectangular para colocar eso y puedo hacerlo hasta de resoluciones 4K 8K eso es lo que me va a permitir que si fuera un componente cuadrangular en su manejo de imágenes pero bueno este fue el que se me ocurrió en este momento de aquí entonces miren no traigamos negativos para que vean bien mírenlo mírenlo ahí centradito ahí este este centradito ahí este este ahí claro que está como muy grande ¿no les parece? ¿no les parece? engañámoslo en negativo en positivos bueno dejémoslo así ya para no no que me denle tanto no se va a tocar en un momento reducirlo reduzquenlo toca reducirlo porque este ya está integrado miren que ya está integrado el constranlayout y todavía esto no ni lo he integrado ¿qué con qué? entonces puede ser esto que nos vaya a dar un poquito de problemas al hacer la integración allá ahí inclusive como como es tanto en vez de su aplicación yo quiero como reducir necesitamos reducir y saber manejar el texto aquí app para controlar su ascensor app para controlar su ascensor ¿les gusta? app para que sea más reducido más conciso más resumido app de control que su ascensor ese para ya lo reducimos de 4 a 2 app de control de control app de control control app de control de no app de control ascensor ahora micrófono dale habla cuéntame ¿qué? ¿vale? te escucho ¿quién habló? levantó la mano Ricardo cuéntame Ricardo ahí lo hice pero no sé si los códigos se estén bien ¿desde el código le estás haciendo? sí señor ya reviso allá desde tu código ya reviso ya voy allá ya voy allá déjenme acá acabo ¿vale? sigo la grabación 3 2 1 aquí en el app de su control ascensor pues me gustaría hacerlo un poquito más reducido ahí me toca buscar manejar espacios el celular no es una pantalla un computador tiene que manejar espacios manejar contenido contenido súper resumido ¿sí? saber comunicarse con su cliente muy resumidamente a lo que van y punto ¿vale? entonces ya tenemos por acá ingresar su nombre y aquí está el otro lado ahora sí ya empiezo esto a integrarlo entonces lo primero que integro desde el component tree ya como no le tiene algo de práctica pues ya sé cogerlo pero si no le tenemos práctica ojo component tree constrain layup no un imagine view el imagine view lo voy a coger jalar y ahí ingresa ahí está en la parte de arribita ¿vale? ahora pared derecha del imagine view a pared derecha de quién? del constrain layup pared izquierda a pared izquierda del constrain layup ya ahí quedó ¿vale? ya ahí quedó cuando lo jale abajo presten atención que va a salir como una regla de espacio desde el techo del constrain layup hacia el imagine view van a ver miren 3, 2, 1 le empiezo a jalar un poquito y mire está a 68, 70, 80 me gusta dejarlo como a 20 después lo arreglo porque ahí es difícil cambiar ese 36 entonces voy a cambiar la reglita del techo al techo entonces tengo que buscar uno por aquí en los atributos los atributos uno que me dice la margin top la margin que tiene del techo al techo entonces no quiero 36 bueno manejemos la 40 me gustan números cerrados 40 bien ahí está bien 40 lo veo bien una buena distribución si el celular la aplicación la están trabajando así sí porque si la trabajan así tengo problemas esa no la había pensado me toca arreglarla bien bueno elevador elevador bajémoslo un poquito por aquí y ahí ya lo voy a integrar este por acá que ha integrado este por aquí que ha integrado este por aquí ya quedó todo integrado y bájenlo un poquito ya después si quieren los tamaños no que 36 no no me cuadra ahí bueno entonces si no le cuadra 36 coloquemoslo a tamaños cerrados unos 20 está bien sí 20 está bien elevador bienvenidos también intégralo arriba entonces bienvenidos tienes que cogerlo desde acá ¿sí? ¿cuál es ese? este no es este ahora sí ahora ya se me habilita el botoncito y va a quedar integrado con el de arriba ¿vale? ahí ya que veo ahora este para el derecha con el constranlayo uy no quedó integrado ahí ya quedó integrado este con este espere 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 parche ¿qué pasó? acá no 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 espere este con este ya ahí ahí está una buena integración ¿y cuánto espacio? este le colocamos espacio techo con techo 20 hagamos la misma vaina entonces no 32 sino también 20 ¿listo? todavía hay que dar 20 bien ahora esta ¿cómo era profe? primero miren que este ya viene con un con una integración la acabo de señalar sin querer eso es lo que quiero que señalen esta integración y le dan la borran ¿qué como profe? mira acuérdate entra por el component tree ¿sí? me señales el textview 13 tiene que quedar señaladito el textview 13 no el 12 no el 11 ni el imagine view no este 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 que estoy señalando tan pronto coges ese ¿cierto? te va a salir la regla que tienes que borrar y esta es la integración al constrainlayut porque no quiero que se integre el constrainlayut quiero que este se integre al de arribita allá queda integrado pero que ve en desorden sí ahí está arreglado ahora ¿cuánto quiero que quede de regla con el de arriba techo con techo? habíamos puesto un límite ¿sí? como un límite de diferencia ¿de cuánto era? de 20 ¿y dónde está esa vaina? entonces está en la línea de atributos por ahí en un margin top algo que dice margin top ¿cierto? entonces por acá vamos a buscar uno que diga margin top ¿dónde está profe? este es el que quiero que se maneje míralo es este este margin top y acá lo vamos a dejar sobre cuánto esta diferencia te exige no venga lo abramos un poquito más más abajo este este quiero que me quede sobre 20 ¿dónde está? ¿será qué es este? bueno dejémoslo o bueno quitémoslo nuevamente quitémoslo nuevamente voy a quitar miren que abajo también está integrado entonces ¿cuál era? miren este también está abajo integrado está también integrado mano derecha no me interesa que aparezca integrado nada borro todas las integraciones lo coloco en el centro y ahí sí ya nuevamente cuando lo cojas mira debe quedarse un diado acá ahí ya para arriba ya hay que barriguita y lo que quiero alterar es la regla de límites a ver si me aparece margin top ahí ya te apareció y estamos trabajándolo con 20 de diferencia el de arriba cuando cojo el de arriba miren está con 20 de diferencia el de arriba está con 20 de diferencia el de arriba bueno tiene más por lo que es de arriba abajo y es una foto pero acá yo creo que esto está bien con un 20 de pein sale siguiente ya tenemos este app del ascensor ahora ingrese su nombre está integrado este ah espera un momento el textview todavía no lo he integrado pared derecha con pared derecha bien allá que ha integrado pared derecha y acá ya que ha integrado pared derecha con pared derecha ahora ingresa el nombre del usuario ingresa el nombre del usuario viene por aquí acá está ingresado pero allá está integrado pero no está recto allá quedó recto ya cuánto de EP de margin top 20 está unos 20 EP ya ahora intégralo a mano derecha entonces la pared derecha de este que estoy diciendo es un editex con la pared derecha de quién con la pared derecha del constrain layout pared izquierda con la pared izquierda del constrain layout ya quedó puestecito bien bonito está chévere ahora vámonos con el textview primero yo diría que este textview está muy pequeño si el usuario ingresa miren que ni el nombre aparecerá hay que agrandar antes de integrarlo esto hay que agrandar no no lo integré esta cajita hay que agrandarla ¿cómo lo van a agrandar? la pueden agrandar está acá dándole el tamaño dándole el tamaño pero si prestan atención como está tipo graph content se va a adaptar al contenido que el usuario vaya ingresando si tiene un nombre gigante ¿sí? gigante pues se va ampliando y ampliando la cajita o sea que en sí la cajita va a ampliarse y ahora hay que integrarla la integramos aquí y una un poquito acá abajo ya salió la regla margin top ¿cuánto vamos a manejar? 20 margin top enter 20 y después de esto pared derecha con la pared derecha al constrán la yut pared izquierda con la pared de izquierda al constrán la yut y por ahora al señalar esta por ahora lo voy a meter piso con piso ¿vale? listo ya quedó bien creo que acá el DP está bien pero se fue mucho hacia abajo para integrarse abajo por ahora está bien hay que meterle a esto un botón que venga a ingresar y seguir al siguiente a la siguiente app entonces pues yo veo esto como que está bien no me gustó esa imagen está muy cuadrada toca rectangular pero pues pues ahí vamos bien ahora por último me dan a la línea de código y todo eso que acabamos de hacer está aquí está dispuesto en esta línea de código entonces todo este es el código que hemos hecho hasta el momento control C ¿de quién? hasta el momento de nuestra primera pantalla esto lo voy a compartir en este momento con un tablero una nueva pizarra actualizada este año no la pizarra del año pasado actualizada ¿qué va a ser? y tiene nombre ¿cómo cuál? tiene nombre ¿cómo? esta pizarra que se está haciendo tiene nombre tablero con piso vista ¿sí? y coloquemos esto bueno como ascensor ascensor ¿vale? listo el tablero y la vista esto coloquemos un fondo como siempre me gusta un azul para la eléctrica y el código lo colocamos por aquí uff pero es mucho código eso es mucho código ¿qué hacemos? no no se puede de esta forma toca en vez de esta forma pantallazo a pantallazo pantallazo a pantallazo ¿les parece? sí es como mejor ya más así ustedes los obligó a que echen código se obligan a echar código que es lo importante a que echen código espere este señor Zora entonces listo empezamos a echar ay pero acá me falta una cosa quiero ver acá la línea view quiero ver los las líneas de código voy a salir del tipo de vista para tomar el pantallazo exit y que ustedes puedan ver esto bien y exit ahora micrófonos si desean ahora micrófonos por favor dudas ¿no hay dudas hasta acá? ni una bueno no hay ni una duda vale entonces esto está colocándose acá acá tenemos nuestro primer pantallazo de código entonces segundo pantallazo esto llegó hasta la línea 36 entonces vámonos desde la 36 para abajo 37 para abajo listo 37 entonces la línea 37 vamos cogiéndola línea 37 ¿dónde está? miren acá está acá está línea 37 y se va hasta hasta cuál vámonos hasta la 66 hasta la 66 ahí está entren al tablero es para ustedes no veo que nadie haya entrado hasta la 36 hasta la 65 y después de la 66 se tomó pantallazo y después desde la línea 66 en adelante listo y lo ponemos por aquí ¿bien? bueno es para ustedes a ver ¿quién entra? ¿quién está entrando? nadie si no no compartimos el código ya es para ustedes pero no veo nadie que se interese profe esos links hay que pedir solicitud de acceso ya abro entonces ya abro el acceso ¿vale? espera ya le habrá acceso gracias profe sí perdón fue culpa mía perdón sorry entonces lector cualquier persona que no sea del SENA la puede haber ya ahí está abierto ¿vale? ya está abierto el acceso entonces por aquí este tablero azul ¿listo? el anterior tenemos lo fondo también azul que quede más grande porque si no pues la idea es que vean ¿no? esto se tacaña el conocimiento esto es para todos esto es para todos ¿listo? yo creo que ahí ya se puede ver bien hasta dispositivos móviles y este también grande 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 es que entiendan todo el mundo acá y este grande vale sigo con la grabación 3 2 1 bueno el código ya está dispuesto para que ustedes comparen su código frente a lo que están haciendo en la parte gráfica y noten sus errores o no que pues podemos tener aquí todos perfectamente bien con esto finalizo esta grabación ¿no?